Estoy afuera. Estoy en el margen. Estoy o soy marginal. ¿Por qué? Quizás porque este es un programa sobre literatura. Quizás porque yo mismo soy escritor. Y es que la literatura, aunque con frecuencia atienda preocupaciones universales, aunque a menudo aborde temas centrales, rara vez se hace desde el centro. La literatura es asunto de marginales. Ya solo porque pensar la vida es una actividad marginal. Bienvenidos a una emisión de Letrero. Ojalá se atrevan a asomarse. Esta, ¿qué remedio? Será una emisión pasmada de Letrero. Tan pasmada como las donas inmóviles a las que perfila nuestra jefa de información, Tania Huntington, en su reportaje. Llena, además, de textos en donde no pasa nada y escritores que prefieren no hacerlo haciendo. Esto, en lo general, lo aborda José Ramón Ruiz Sánchez. Y, en lo particular, Diego Rabasa, que se ocupa de una de las cumbres de la literatura no narrativa, Contra Natura, de Yoris Carl-Louis Moss. Hubieran preferido no hacerlo, pero les hicimos manita de puerco. Y por aquí desfilarán Armando González Torres, en aparición instantánea. El actor Roberto Sosa, como el perezoso Oblomov. El artista Alejandro Pintado, quien afortunadamente accedió a así hacer una pieza a partir del Bartóubi de Melvi. Y, en entrevista, la escritora Guadalupe Nétel y la locutora y dueña de Delicatesen, Dominique Peralta. Este es un letrero pasmado, pero entusiasta. ¡Gracias! 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 No hay nada que hacer. Es inútil. Yo me resistí a creerlo y volví a intentarlo, pero para nada. Pensé que no te volvería a ver, pensé que te hubieras ido para siempre. Yo pensé también que me había ido para siempre. Me alegra que no sea así. ¿Y qué haremos para celebrar el encuentro? Miremos el reportaje de Tania Huntington, Las princesas comatosas. La educación sentimental de las niñas hoy día parece estar enfocada en que todas sean unas princesas. Un sueño imposible hasta para el revolucionario más empedernido, dado que las monarquías en general ya caducaron. Fuera del reino saudí, donde hay al parecer miles de príncipes, el mundo actualmente sostiene alrededor de 126 princesas. Con una población de más de 7 mil millones, las posibilidades de encontrar a un príncipe azul se vuelven mucho menos probables que ganarse el melate, con lo cual cualquier niña puede disfrazarse de princesa el resto de sus días. Y sin embargo, las princesas son las que protagonizan el grosor de los cuentos de hadas y sus versiones filmadas. La bella durmiente, Rapunzel, la cenicienta, Blanca Nieves, todas pasivas, encerradas, hasta comatosas. ¿Será porque las dejaron plantadas? Antes de que Shrek moviera el tapete de los componentes básicos del cuento popular identificados por el formalista ruso Vladimir Propp, el héroe era un paladín de acción y aventura, y la princesa era un tesoro. Es decir, no hacía absolutamente nada más que verse preciosa. Por mi parte, el ennui nunca ha sido lo mío, por lo que mi princesa favorita siempre fue Diana. No la de Gales, la de las Amazonas. William Moulton Marston desarrolló el personaje original de la Mujer Maravilla, junto con su esposa, Elizabeth Holloway Marston, quien servía como modelo para esta mujer poco convencional y liberada. Marston, también inventor de la máquina de presión sanguínea sistólica, simplemente no podía creer que no hubiera mujeres superhéroes. Según él, ni siquiera las niñas querían ser niñas, debido a que el arquetipo femenino carecía de fuerza y poder. La Mujer Maravilla salió a la imprenta durante los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el reino de las Amazonas decide enviar a un miembro del ginesio para ayudar a combatir la amenaza fascista. La princesa Diana, quien se ha enamorado secretamente del piloto Steve Trevor, gana una competencia entre su tribu para ganarse el derecho a cambiar de nombre, vestir la bandera estadounidense e irse a pelear por la causa. Después de la muerte de Marston en 1947, la Mujer Maravilla no volvería a ser igual. En los 50, la acusaron de ser una lesbiana con gustos sadomasoquistas. Pobre Steve Trevor, ¿quién lo hubiera imaginado? La censura acabó con los discursos de la Mujer Maravilla contra la opresión de las mujeres, volviéndola una enamorada cuya única ambición consistía en socorrer a su hombre. Luego seguirían otras transformaciones, y hoy día, más que una abuela de 55 años, La Mujer Maravilla parece una especie de valquilla adicta a los esteroides con implantes gigantescos en los senos. Pero aún así, porque no se queda de manos caídas, sigue siendo mi princesa favorita. La Mujer Maravilla Todos conocemos a los Bartlevis, son esos seres en los que habita una profunda negación del mundo. Toman su nombre escribiente, Bartlevi. Es oficinista de un relato de Herman Melville que jamás ha sido visto leyendo. Soy Alejandro Pintado y soy pintor. También hago escultura, hago instalación, hago fotografía. En realidad soy más un artista visual, que es como la definición del artista contemporáneo. Mi trabajo últimamente se ha desarrollado más sobre un tema histórico, planteando más la historia a partir de la representación. Y cuando hablo de la historia me acerco principalmente al paisaje. como esta idea de entender nuestro entorno desde otra mirada. El hacer un acercamiento a un texto y hacer una interpretación en artes visuales me parecía muy interesante, porque de alguna forma las reglas o las restricciones cambian de papel. Entonces de pronto te topas en una situación inesperada y que bueno, tienes que interpretar esa situación en los medios y en la forma y en el lenguaje que tú conoces. Entonces me pareció muy interesante. El texto es de Enrique Vilamatas, se llama Bartlevi y compañía. Hace tiempo ya que rastreo el amplio espectro del síndrome de Bartlevi en la literatura. Hace tiempo que estudio la enfermedad, el mal endémico de las letras contemporáneas, la pulsión negativa o la atracción por la nada que hace que ciertos creadores, aún teniendo una conciencia literaria muy exigente, o quizás precisamente por ello, no lleguen a escribir nunca, o bien escriban uno o dos libros y luego renuncien a la escritura, o bien, tras poner en marcha sin problemas una obra en progreso, queden un día literalmente paralizados para siempre. Empecé a subrayar, a recortar palabras que me saltaban del texto y que me llamaban la atención. Recorté, hice una especie de collage, que empecé a jugar con estas palabras y cambiándoles el orden, volviéndoles a poner el orden, cambiándoles el tamaño, reduciendo, aumentando. Y después empecé a jugar con las palabras de una forma visual. Ese fue un poco el inicio del desarrollo de la pieza. Le pregunté si se podía apagar una de las lámparas. El resplandor de la luz contra las paredes blancas me fatigaba. Me dijo que no era posible. La instalación estaba hecha así, o todo o nada. Después no le presté mucha atención. Salió, volvió, dispuso las sillas. Sobre una de ellas apiló tazas en torno de una cafetera, luego se sentó enfrente de mí, del otro lado de mamá. También estaba la enfermera, en el fondo, vuelta de espaldas. No veía lo que hacía, pero por el movimiento de los brazos me pareció que tejía. La temperatura era agradable. El café me había recalentado y por la puerta abierta entraba el aroma de la noche y de las flores. Creo que dormíte un poco. ¿Lo encuentras? No lo encuentro por ninguna parte. Ahí está. ¿Y qué es? La entrevista con Guadalupe Netel. ¡Qué felicidad! Y ahora entregas El cuerpo en que nací, una novela, que es consistente temáticamente con lo que he escrito hasta ahora, pero quizás no lo es tonalmente, porque es una novela, en gran medida un bildungsroman, digamos, a propósito de una infancia que parece tocarse en muchos puntos con la tuya propia y que tiene un tono mucho menos pendiente de cultivar una forma y de cultivar un estilo más bien perturbador. ¿Fue una decisión consciente cambiar tonal y estilísticamente tu escritura para escribir esta novela? Fue consciente porque me percaté de que estaba sucediendo, pero no fue una decisión planeada ni una estrategia de ningún tipo. ¿Tu anterior voz narrativa era una voz que habías estado construyendo conscientemente o también se te había impuesto? Se había impuesto. Siempre son voces que se me imponen. Yo no puedo escribir de forma impostada porque no me gusta al final lo que sale. ¿Pero escribir no es siempre una impostura? Es una impostura, pero al mismo tiempo siempre tiene que tener una carga muy fuerte de vivencia, según yo, para que la literatura resuene en el oído del otro, pero también en sus emociones. ¿El cuerpo en que nací surge como un proyecto personal o como un proyecto literario de origen? Yo creo que están mezclados los dos, pero primero surge como un proyecto literario porque yo no planeaba escribir esta novela. A mí la revista Letras Libres me pidió que hiciera un texto más o menos largo, de unas 20 páginas, autobiográfico. Y entonces empecé... Retomando aquel viejo proyecto de las autobiografías precoces, ¿no? A muchos escritores de tu generación se los pidieron. Sí. Y mientras lo estaba haciendo me di cuenta de que me gustaba hacerlo, de que salía, de que fluía y de que me hacía bien escribir ese texto. Entonces, bueno, me pareció que tenía ganas de seguirlo escribiendo y dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Y es por un epígrafe de Allen Ginsberg, de un poema suyo que se llama Song, Canción, y que dice, siempre he querido volver al cuerpo en el que nací. Justamente del epígrafe de Allen Ginsberg quería yo hablar, que además lo resignificas al final de la novela, y además es cuando asumes tal cual una primera persona, es decir, en donde haces evidente la identificación del personaje narrador de la novela y de la autora. Y justamente hablas del regreso al cuerpo en que naciste. ¿Es un regreso también al cuerpo literario o al corpus literario, si quieres, en el que naciste esta novela? ¿Te refieres a los libros que me han construido como persona? ¿Y a tu voz narrativa misma? Pues yo creo que todas las voces que encienden o que animan mis libros son mías, las considero totalmente propias, pero sí es la primera vez que me pongo sobre la mesa de tal manera, que me expongo a nivel autobiográfico de esa forma en un texto. Así matamos el tiempo. Deberías haber sido poeta. ¿Cómo sigue tu pie? Hinchado. ¿Qué fue de aquellos amigos parisinos tuyos cuyo nombre no recuerdo? Gubar y Pecuché. Les dediqué un reportaje. ¿Te gustaría verlo? Preferiría no verlo. Como yo ya había leído Ana Karenina, la verdad es que Madame Bovary me pareció decepcionante. A pesar de los hermosos ensayos de Mario Vargas Llosa, Julian Barnes y Vladimir Nabokov, que leí después, nunca he sentido ganas de releerla. Con los tres cuentos me pasó casi exactamente lo mismo. Mi sensibilidad ya estaba preparada para estas vidas minúsculas, gracias a Hemingway, a Mansfield, a Carver, pero los opacó para siempre la sombra del maestro de estos maestros. Después de Chejo, Flaubert parece un amateur sumamente dotado, sin duda, pero que no ha llegado al genio. Parecería hasta aquí que Flaubert fuera un producto más, como casi todo Valéry, por ejemplo, o como buena parte de Baudelaire, aunque no su prosa, de ese genial aparato publicitario que es la crítica literaria francesa. Pero si alguien me preguntara si debemos eliminarlo del cano, mi respuesta sería no, porque el genio de Flaubert no se encuentra en sus obras más leídas, sino en su extraordinaria novela final, Baudet y Pécuché. El argumento es pasmosamente sencillo. En una tarde apabullante de verano, dos escribanos de 47 años se hacen amigos. Uno de ellos recibe una robusta herencia. Esto les permite mudarse al campo y ser Baudet y Pécuché. Ya que han comprado una granja, deciden explotarla. Pero no siguiendo los usos ancestrales, sino de acuerdo a un régimen de eficiencias que prefigura tanto el fordismo como el taylorismo, como los estudios de Foucault sobre el disciplinamiento un siglo después. Despiden empleados mañosos y tercos que se niegan al progreso, contratan nuevos jornaleros y aplican con frecuencia personalmente las técnicas que encuentran en los manuales más avanzados de la época. El resultado es el fracaso más delicioso. ¿Acaso haya que concentrar esfuerzos? Dedicarse solo a los árboles frutales, que en sus cálculos soñadores prometen grandes ganancias. Nuevos manuales, esfuerzos planificados, técnicas y la torpeza del oficinista intentando sustituir los mundos de la caligrafía por la poda, el espaldar, la lucha contra las veleidades del clima. Con esto basta para entender el tramado del libro. Borges sugiere que a lo largo de toda la eternidad, los dos amigos recorren los temarios del positivismo. Flaubert muestra, con irresistible fuerza cómica, lo que la historia tardaría hasta la década de 1910 en ilustrar. El abismo que espera a quienes sustituyen la imaginación con las instrucciones. Consecuencias de la superación personal avant la letgo. En esos otros manuales, que son las unánimes historias de la literatura, Flaubert aparece como la encarnación del paso entre el realismo y el naturalismo. De hecho, la imagen de Flaubert frecuentando centenas de obras para escribir su última novela parecería apoyar esta clasificación. Pero la novela invita a otra interpretación. La lectura de la biblioteca científica y filosófica del siglo XIX por los prototipos de la inteligencia laboral específica de la época da como resultado el colapso de la práctica crucial del realismo. Y esa destrucción del nicho que parecería definirlo es el corazón del trabajo del género. Flaubert frecuentando centenas de obras para escribir su última novela. fue analizar el texto. Para esto empecé con un juego visual, no solamente leerlo, sino también jugar con las letras. Subrayé algunas de las letras que me vinieron, que me saltaron. Entonces voy a imprimir el texto. Lo que voy a hacer ahora es jugar con las palabras. Para eso voy a hacer unos cortes y deconstruir un poco el texto para verlo simplemente como imagen y no tanto como significado. Entonces ahí hice una selección de las palabras que me llamaban la atención y sobre eso vamos a ver a dónde nos llevan. Me interesaba también hacer esto porque rompes con lo que está enfrente de ti y te da una versión diferente de las cosas. Y sobre eso vamos a ver qué surge. Yo creo que con esto es suficiente. Vamos a ver qué nos dicen estas palabras. La negación del mundo. Enfermedad. Conciencia literaria. Bartleby's. Para siempre. Entonces es negar. Anónimo. Ambigüedad. Perfección. Y sobre todo miedo. Siempre el miedo a encontrarnos a nosotros mismos. Entonces puede ser un espejo con un personaje. Una visión. El rebote de la imagen. Entonces en este juego de espejos pensé en la no reflexión. En el hecho de postrarse ante un espejo ante un espejo y no verse a sí mismo. Este es el punto fundamental de la creo que va a ser punto fundamental de la pieza. Ahora lo que voy a hacer es ver qué sucede al poner espejo anónimo y ambigüedad en internet. Yo creo que por ahí podemos encontrar diferentes puntos de vista que es un poco lo que me ha interesado siempre y a ver a dónde nos lleva este proyecto. ¿No será domingo? O lunes? O martes? O viernes? Es jueves. ¿Y qué podemos hacer? Ver la instantánea. ¿De quién es el instante? Armando González Torres. Mi nombre es Armando González Torres. Soy poeta y ensayista. He publicado cinco libros de poesía, cuatro de ensayos, uno de aforismos y aparte pues me dedico a esa especie de albañilería de la escritura, que es el periodismo cultural. La vocación de la escritura es pues incógnita realmente. Yo en mi caso pues no tenía un entorno propicio para ser escritor y mi gran inspiración fueron finalmente las historietas, más que los libros. En mi época era muy popular una historieta que se llamaba Calimán, de un héroe medio orientalizado y quién sabe qué habían ingerido los guionistas de esa historieta porque de repente pusieron a interactuar a Calimán con los héroes de la mitología griega. Y eso fue para mí un inicio en el interés por Grecia y por la mitología griega y por la literatura griega, un interés muy temprano, curiosamente. Yo tengo una gran nostalgia por la idea de ciudad griega. Me interesa la forma de civilidad, la forma en que se va dando génesis a un tipo de diálogo y de argumentación. Y siempre he tenido un gran interés y una gran nostalgia por recrear esa época y ese tipo de diálogos. Mi primer libro pues es un libro muy confesional, aunque confieso con bastante vanidad que sí me sigue gustando el título. Se llama La conversación ortodoxa. Y bueno, yo creo que lo que haré algún día pues es simplemente rehacer completamente el contenido, para no desperdiciar el título. Trato de que la escritura sea una catarsis, pero a través de la técnica, una técnica catártica, diría yo. Bueno, escribo en general contra los clichés. Me interesa combatir en muchos sentidos las imposturas, las imposturas sentimentales y otro tipo de imposturas que llegamos a adoptar los escritores. De hecho, pues uno de mis libros se llama Que se mueran los intelectuales y que es una sátira, una crítica y una autocrítica de muchas de las poses en las que llegamos a incurrir quienes nos dedicamos al comercio de las ideas, al comercio de las letras. Una de las formas más intensas de la escritura de la experiencia, de la escritura autobiográfica es la escritura en torno a tus amigos dilectos que tienes en la biblioteca, es decir, los libros. Entonces, no siento que la experiencia vital tenga que trasladarse directamente a la página. Creo que hay muchos matices y muchas formas de experiencia. La experiencia intelectual suele ser tan intensa como la vital. El siglo que me apasiona profundamente también por la variedad de revoluciones estéticas, por esta aleación entre política y arte, por esta pasión que lo surja, pues es el siglo XX. Y la parte que me tocó del siglo XX me parece apasionante, pero incluso me hubiera gustado vivir unas décadas atrás, me hubiera gustado vivir las vanguardias de principio de siglo, me hubiera gustado vivir esas épocas de endiosamiento con la política, donde había estos dilemas entre el arte y la doctrina que, vistos desde lejos, parecen apasionantes, pero que debieron haber sido desgarradores. Yo soy un crítico, creo que bastante severo conmigo mismo. Si me agarro de buen humor, ya la llevo ganada. Me encanta tomar el sol. No quiero oírlo. Lo tengo en la punta de la lengua. No quiero oírlo. El nombre de mi reportaje... No quiero oírlo. Es Contranatura. Huisman escribió uno de los personajes más complejos, emblemáticos y entrañables de la literatura, porque de Cézanne, esa inclasificable mezcla entre un dandis y varita, un monje estoico y un rabioso filósofo amargado y resentido, era simple y llanamente un hombre. Un hombre que se tomaba su vida en serio, que se tiró de cabeza en el insondable misterio de la vida y sumergió su existencia en aquellos aspectos de la humanidad que prometen falsas recompensas, el cuerpo y la mente. Hablaba con desdén de las formas de lo concreto, como cuando decía que viajar le parecía inútil y creía que la imaginación fácilmente podía sustituir a la vulgar realidad, pero tenía un dominio total sobre los sentidos y la materia. Con esa clarividencia que provoca la neurosis, podía animar un cuadro, detener el flujo mecánico de una melodía, o narrar el antes y el después del instante en el que una escultura cayó para siempre en un tiempo presente. Y no conforme con ello, era también un maestro de lo intangible, era capaz de sentir con los colores y podía separar a los hombres de acuerdo a su color favorito, rojos y amarillos para el tipo fanfarrón, robusto, pletórico y musculado, anaranjado para criaturas febriles y desvaídas, y el azul para todo aquel que prefiere la ilusión sobre la realidad. O bien podía conferir propiedades musicales a los licores, el violín para el coñac, la viola para el ron, los trombones para el whisky. Aunque tiempo después confesaría haber admirado a Schopenhauer más de lo debido, la amargura y el pesimismo navegan con soltura en la obra de Hussmann. De Cezanne vivía en el recuerdo evocado de épocas más cordiales y entornos menos viles, y aborrecía el rostro de lo humano. Pituperaba en contra de las conversaciones ridículas y necias de una sociedad resentida e insaciable de sí misma, aunque en el fondo, todo esto era un esfuerzo por expugnar de sí mismo la corrupción inmanente a nuestra especie. Podrían haber sido suyas las siguientes palabras del filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, nadie me inducirá a absolver la naturaleza humana porque me conozco a mí mismo. Siempre he pensado que una buena manera de medir el calibre de una novela es hacer un análisis de sus lectores más devotos. En el caso de esta, tendríamos un grupo tan ecléctico como Distinguido, que reúne a escritores decimonónicos como Barbé y Dorevilli, a miembros honorarios del boom latinoamericano como Guillermo Cabrera Infante, y a ensayistas contemporáneos como Christopher Domínguez Michael. Esto por no contar con el tropel de lectores anónimos que le han dado vida y cuerpo al grande Cezanne a lo largo de dos siglos, y que esperamos siga teniendo largo aliento en los siglos por venir. Inténtalo. No quiero. ¿Por qué no? Tú primero. Pero, ¿a ti te gusta hacer gestos? No es cierto. Texto gestual, Roberto Sosa. ¿Lo intentamos de nuevo después del corte? Preferiría no hacerlo. Texto gestual,copter 17�. Música Música Y sigue Ya lo veo Tú lo has dicho No, no lo dije yo Lo dijo Guadalupe Neto Y sigue con la entrevista Yo siempre pensaba que tú eras una escritora digamos, orondamente insertada y devota de la tradición francesa Has escrito directamente en francés incluso tienes un libro escrito directamente en francés y aquí, que ese personaje que se te parece sospechosamente en el cuerpo en que nací reniega de la tradición literaria francesa No, siento que el personaje que en ese momento está descrito que es un adolescente que está completamente en rebeldía con lo que se le impone en ese momento se revela contra la imposición de la literatura francesa como un canon literario muy fuerte y ese personaje que está en rebeldía contra todas las imposiciones busca alternativas y se está bien lo que se me está enseñando en este momento pero me agobia entonces tengo que buscar otro tipo de escapatorias como en ese caso era la literatura bitnik Entonces, no reniega del canon francés pero en ese momento vital sí estaba buscando alternativas ¿Tú ahora qué tan influida por el canon francés te sientes? Mucho pero no diría que por el canon diría que por los escritores off también porque, por ejemplo uno de mis grandes autores de cabecera es Émile Lajard que es la cara oscura, digamos, de Romain Garry Romain Garry ni siquiera es un autor completamente dentro del canon francés siempre se estuvo peleando con la crítica recibió todo tipo de apreciaciones sobre su literatura Es que el siglo XX francés es una tradición un poco off es decir, en el XIX hay como un canon muy claro Flaubert, Balzac, Stendhal el XX ya es todo un poco off en Francia Sí, totalmente y en ese sentido, bueno, sí me siento mucho, muy apegada y muy afectivamente ligada con esos escritores que a mí me acompañaron en momentos importantes de mi crecimiento y a los que respeto muchísimo justamente por esa libertad que cada uno trató de encontrar a su manera y por el tono contestatario incluso con Sioran que al principio, a la base es rumano y que acabó adoptando Francia y la lengua francesa como medio de comunicación y de expresión literaria me siento muy cercana también por esa acidez, por esa rebeldía y en ese sentido yo creo que ni ese personaje se podía desafanar de esos escritores ¿No te estás alejando de esa acidez y de esa rebeldía en el cuerpo en que nací? Francamente, no Yo lo que quería y creo que lo que tenía en mente sobre todo cuando le estaba escribiendo no solamente era contar mi historia y repasar y reírme mucho de mí misma de mis dramas de antaño de mis dramas familiares sino también un poco como de la década de la década de los 70 de la desopilante década de los 70 que, bueno, pasaba de todo en ese momento el matrimonio abierto las comunas hippies las escuelas activas la educación ensayada porque los padres de mi generación buscaban por todos lados maneras de desmarcarse de lo que tradicionalmente se había hecho la sexualidad abierta las búsquedas de encontrar todas las técnicas posibles para despertar la sensualidad y todo lo que sabemos que fue la década de los 70 entonces yo creo que por un lado yo no me sentía solamente hablando de mí sino me sentía hablando de toda una generación ¿Tienes idea de cuál es el siguiente camino que vas a emprender literariamente? ¿A qué voz, digamos, te vas a rendir? Pues siempre me voy a rendir a la voz que en ese momento se me imponga porque sí siento que es como casi una especie de espiritismo escribir para mí es el personaje Hablas en lenguas Sí, el personaje, como dicen los caribeños se te baja te baja el santo entonces todos los libros que he escrito todos los cuentos o las novelas han sido de esa manera ha llegado la voz y la voz empieza a contar son voces que todos tenemos adentro por supuesto, no estoy diciendo que verdaderamente un espíritu aparezca ahí en el escritorio pero sí creo que es un poco tal vez como decían los surrealistas el inconsciente toma una forma fantasmal y te va llevando la mano creo que necesitaba forzosamente otro tipo de voz que sigue siendo un poco ácida y sigue siendo un poco off porque esa es mi vida si me interesaron esos otros temas es porque hay esto detrás hay esto tras bambalinas entonces es mostrar un poco también el laboratorio en el cual todos los otros temas se fueron produciendo o sea, ¿por qué una persona puede llegar a escribir acerca de cactus y enredaderas y su relación entre ellos o de un fotógrafo que se interesa por los párpados? quizás porque tuvo una infancia como esta quizás porque desde joven o desde muy niña se interesó por los insectos o por las apariciones o por los delirios que uno puede llegar a magnificar entonces mostrar esta parte de mi vida es mostrar también cómo los otros temas se pueden imponer en mi propia escritura ¿Cuál será nuestro papel? ¿Nuestro papel? Sí, nuestro papel ¿Ver la pieza final de Alejandro pintado? Probablemente Ahora lo que voy a hacer es buscar estas palabras en internet y ver qué resultados encuentro me interesa mucho el juego de algo concebido en el texto y después su resultado en imagen entonces vamos a buscar anónimo tenemos este juego de imágenes que son algunos avatares otros tienen otras representaciones y algo que me interesa mucho también es no solamente hablar del anónimo de hoy del personaje de hoy sino también del anónimo en el pasado que bueno es un tema recurrente en la historia del arte entonces vamos a buscar un autor que me interesa mucho su trabajo y siempre he hecho cosas basadas en su obra es Durero entonces vamos a buscar Alberto Durero aquí lo interesante que creo que puede ser un recurso para la pieza es el que bueno está hecho en un medio diferente que no es un avatar y ahí hay una filtración entre una cosa y otra y también que el personaje que vemos tiene una serie de elementos que nos repiten a otra época vamos a ver ahora el otro personaje que ya habíamos encontrado y yo creo que este el primero que vemos aquí que es una imagen una silueta de un personaje esta silueta al ser plana como recurso hablando del anonimato y de que hablaba del reflejo y que hablaba de no verse reflejado creo que puede ser un recurso muy bueno el utilizar el espejo como material entonces voy a vectorizar esto aquí vemos todos los pixeles entonces esto me va a permitir jugar con los dos tiempos el pasado y el presente de este personaje que se ve reflejado en el presente pero que a la vez su antecesor del anónimo está representado de otra manera entonces este contraste creo que puede ser el indicado voy a imprimir esto y voy a tratar de reinterpretar esta forma en dibujo entonces ahora estoy un poco tratando de interpretar este dibujo de Durero con algunos trazos de asurado como una técnica bueno como esencial del dibujo para después contraponer esta interpretación con la silueta que ya había hecho anteriormente esta silueta que vectoricé y en realidad la cara como es un anónimo voy a tratar de desaparecerla de hecho la silueta de espejo va a ir sobre este dibujo y me interesa que el trazo dibujístico aparezca sobre el cartón me interesa evidenciar el hecho de que es un material de desecho entonces voy a recortar algunas partes que es obvio que es este este juego del asurado encima de estos cortes vamos a jugar ahora con la con el recorte del personaje desconocido si quito un elemento como del rasgo de la cara como la nariz o el ojo acaba siendo una abstracción entonces yo creo que es importante quitar esto moverlo y dejar un elemento que nos hable de que este personaje existe atrás ahora jugar con el material ya recortado esto está recortado con láser y de alguna manera da justo este choque de algo digamos un material que tiene un valor diferente a algo desechable entonces hay un juego ahí y por otro lado hay este juego espejo y sobre esto voy a trabajar el cubo si se fijan esto que parece una abstracción en realidad es la silueta de un cubo que ahora vamos a jugar con él este cubo que ven que estoy trabajando ahorita está hecho de madera y tiene este juego de espejos que de alguna forma recomponen el dibujo y la silueta dentro de este espacio contenido que es un poco lo que describe el texto y que de alguna forma traté de representar de esta manera y creo que el resultado pensando en el texto de Vilamatas funciona muy bien estoy contento entre las flores un tazón de vino bebo solo ningún amigo está cerca levanto mi copa invito a la luna y a mi sombra y ahora somos tres mas la luna nada sabe de bebidas y mi sombra se limita a imitarme pero así todo luna y sombra serán mi compañía un tazón de vino En la vida, lo esencial es hacer juicios a priori sobre todas las cosas. Es evidente, en efecto, que las masas se equivocan y los individuos siempre tienen razón. Pero hay que guardarse de deducir de ello reglas de conducta. Estas no tienen por qué necesitar ser formuladas para que uno las siga. Pero existen solo dos cosas. Son el amor en todas sus manifestaciones con chicas guapas y la música de Nueva Orleans o la de Duke Ellington. El resto debería de desaparecer. Me llamo Dominique Peralta, he hecho muchas cosas, he estado en música, astrología y actualmente tengo un delicatessen. Porque el resto es feo y las pocas páginas de demostración que siguen extraen toda su fuerza del hecho de que la historia es completamente verdadera. Porque me la he inventado de cabo a rabo. Del libro que voy a hablar es La espuma de los días de Boris Vian. Yo por primera vez leí este libro hace 20 años, yo creo. En el momento en el que me encontraba fue algo muy sorprendente por la naturaleza de esta novela. Siempre lo he recordado con gran placer, como un libro divertido, diferente, original, que trata de mundos fantásticos y personajes que son totalmente inverosímiles y que de repente te llegan a sacar absolutamente de la realidad. Algunas de las experiencias por las que pasan los personajes son muy difíciles. Y en esos momentos pasan cosas en su alternancia con la realidad, como que caen muertos personas, los rayos de luz los puedes agarrar con la mano, del sol los puedes agarrar con la mano y apretarlos. O de pronto estás en un momento de confusión y hay una nube que literalmente se pone enfrente de ti, entonces no puedes ver con claridad. Y creo que es como una especie de descripción de lo que a uno le pasa en la mente cuando está viviendo ciertas cosas, tanto en lo placentero como en lo difícil. El personaje principal, Colin, se enamora de una mujer que se llama Chloe, que se enferma y toda su fortuna y su tiempo se lo dedica a intentar curarla. De pronto le aparece una flor en el pulmón, entonces tiene que estar rodeada de flores. Me gusta mucho la transformación de Colin, el protagonista, y la humildad y que se vuelve un superhéroe al final. Me gustó como el contraste de ir de lo fantasioso a lo real y a lo profundo, así abismal. Me gusta la conclusión que es como que todo es por el amor y nada importa realmente. No sé si es la mejor literatura en cuanto a oficio, no lo sé, pero es maravilloso. Porque todo es posible, todo absolutamente es posible en la espuma de los días. Uno más. Y ahí va otra. ¿Qué más haces además de leer cartas no reclamadas? Leo esto. Uno es lo que es. Este es el último libro de Chester Brown, que es uno de los grandes moneros y artistas gráficos de la actualidad, que ha hecho que este género llamado en inglés comic non-fiction, en el que hay exponentes de la talla de Joe Sacco, que hizo este famoso reportaje sobre su incursión en la Franja de Gaza, o donde está por ejemplo Art Spiegelman con el clásico Mouse, que ha hecho que el cómic adquiera un talante y un prestigio literario que no tenía antes, que era como considerado un género para niños o para jóvenes, menor. Y ahora nos damos cuenta que a partir de artistas de esta naturaleza, se puede entrar con profundidad e inteligencia a un tema. En este libro, Paying for It, Chester Brown cuenta su experiencia como un cliente asiduo de sexos servidoras. La historia es su historia y es una especie de diario muy íntimo, que como todo gran diario es cero autocomplaciente, es muy crudo, es brutalmente honesto. Y comienza cuando Chester Brown termina una relación con una novia que tenía de mucho tiempo. Nos damos cuenta de que el tiempo ejerce esa propiedad oxidante que casi siempre tiene con las relaciones de largo aliento. Se termina el erotismo, se termina la relación amorosa, se termina el fervor y se convierte en una especie de amistad como amilanada las parejas de muchos años. Y a partir de que su expareja empieza a frecuentar a otro hombre, Chester Brown empieza a vivir una vida muy solitaria y se da cuenta que no quiere volver a vivir esta espiral de desencanto que son estas relaciones formales del largo aliento. Y empieza primero tímidamente y después de manera muy decidida a ser un cliente de sexos servidoras. Y nos ayuda a desmitificar una serie como de prejuicios morales que hay en torno a esta profesión que sigue siendo como un vertedero de una especie de catarsis moral que ejercemos sociedades conservadoras. Y hay una serie de ideas que se apegan muy poco a la verdad porque la verdad es que la mayoría de nosotros no conoce ese mundo y hacemos juicios muy simples y vanos alrededor de lo que debe de significar tanto para los clientes como para la mujer. Yo creo que es una idea recibida. Es el diccionario de las ideas recibidas, que es un clásico menor de Flaubert que se descubre mucho tiempo después de Flaubert ya muerto, de publicada el grueso de su obra. Y hay una posibilidad de leerlo como la obra de Bouvard de Pecouché. Entonces, todas estas ideas que no solo recibimos, sino, y esto es mucho más grave, repetimos todo el tiempo, que decimos, ah, esto es de buen tono, Flaubert nos va descubriendo. Y lo inquietante es que uno empieza riéndose mucho y luego poco a poco empieza a descubrirse como uno de estos idiotas que repiten las ideas recibidas. Las ideas recibidas sobre lo que sea, sobre los parisinos, sobre una guerra, sobre el vino tinto, sobre el trabajo, sobre lo que sea. Es un diccionario asombroso que como buen diccionario se puede leer en todo orden. Y lo que debería hacerse es probablemente reescribirse infinitamente. Debemos no solo leer este diccionario, sino modernizarlo, hacer el diccionario de nuestras ideas recibidas, traducirlo a una realidad del siglo XXI, traducirlo a una realidad mexicana, traducirlo a la realidad personal. O sea, es un diccionario que invita a escribir diccionarios. Es un diccionario, es quizá uno de los primeros diccionarios personales, personalísimos. Y nos ayudan como a tener una percepción un poco más compleja, un poco menos, regresando a la traducción que hay en español de Fruberte, el diccionario de las ideas comunes, estar menos predispuestos a que nuestro camino esté, digamos, conducido por estas ideas comunes. En final dice, hay que llegar a él. ¿Y ahora qué? ¿La pieza final de Alejandro Pintado? Pero tenemos que despedir el programa. Preferiría no hacerlo. Esta es mi interpretación del texto de Vilamatas, Bartleby y compañía. ¿后? ¿Adiós? 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Porque en literatura, el centro es siempre margen. Esto es, o fue, el letrero. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!